Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de lunes 13 de abril de 2020, como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, gracias por sintonizarnos. Sin duda alguna, hemos tenido una, digamos, entre comillas, vacación de Semana Santa, todos cumpliendo con todas las normas que han dictado las autoridades para prevenir el COVID-19 en cuarentena, desde luego resguardados en familia, muchos desde luego están bajo la mirada también de poder esperar cuál va a ser el resultado de lo que se pueda tener esta semana en la Asamblea Legislativa. El día de ayer, pues ya como lo hemos conocido a partir de todos los informes que están haciendo nuestros equipos de prensa, hemos tenido ya los primeros resultados para la aprobación y la ampliación por cuatro días, hasta el día jueves, lo que sería del estado de emergencia como tal, lo hemos venido teniendo. Y no así, no así otros aspectos elementales que están en discusión, que me gustaría ponerlo en perspectiva para poder también decirles a ustedes qué es lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Legislativa. hemos tenido desde luego una marcada presencia de aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de la cuarentena con aquellas normativas que tienen que ver de apoyo hacia la labor que realizan las autoridades de salud pero con algunos cuestionamientos sobre el tema de las garantías constitucionales especialmente cuando hay y se ha conocido de algunos abusos de autoridad para poder de alguna manera entrar bajo esa línea de acción por otro lado también un nuevo elemento que se agrega a esto es ver un mecanismo programático para establecer apertura de aquellos sectores estratégicos de la economía nacional es parte de lo que se ha generado en la asamblea legislativa ya en su capítulo y quiero presentárselos a continuación antes de conversar con nuestra invitada de hoy que es precisamente Carmen Elena Rivas, presidenta de la corte de cuentas de la república pero veamos a continuación esa información extender el estado de emergencia considera el partido arena que podría seguir generando un golpe a la economía del país es por eso que llevaron una propuesta para prohibir a los elementos de seguridad meter a cuarentena a las personas que no justifiquen su circulación y no permitir el decomiso de los vehículos aseguran que con ese decreto diferentes sectores podrán trabajar se les prohibirá a los cuerpos de seguridad capturar a personas decomisar vehículos promover estados de sitio exhibir a personas ante medios de comunicación durante la cuarentena domiciliar todas las personas todos los salvadoreños deberán estar obligados a guardar cuarentena en sus viviendas a excepto de lo que se ha planteado en lo que se tendrá el libre tránsito el partido gana asegura que las propuestas de arena tienen como fin favorecer a sus patrocinadores y no al pueblo salvadoreño como ellos lo plantean lo hacen con la intención no de ayudarle al gobierno ni al pueblo salvadoreño sino de quienes a ellos los patrocinan de quienes a ellos tienen que defender los intereses económicos entonces nosotros creemos que de nada le serviría una ley de esa cuando quien tiene la responsabilidad en materia de salud y en materia de protección de los ciudadanos es el gobierno central a través de las instituciones del estado queda aprobado en la sesión plenaria solo se discutió el estado de emergencia que finalmente fue aprobado para extenderse por cuatro días mientras elaboran un nuevo decreto los funcionarios de gobierno dicen que es una burla para los ciudadanos ese tipo de acciones de los diputados es fácil aquí estar en los curules estar platicando pedir la palabra hablar, 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 hablar que vayan a meterse a los hospitales que vayan a ver la gente como está sufriendo ahorita los tratamientos que se le va a estar que vayan a ver a la gente que está entubada ahorita y que le está costando respirar en estos momentos eso deberían de hacer los diputados en vez de estar pidiendo y hablando cosas que todavía no logran entender por obvios motivos no los han logrado entender al gobierno no lo van a detener eso ellos lo deben de entender El próximo jueves los parlamentarios presentarán un nuevo decreto al gobierno salvadoreño para buscar consensos que les permita aprobar el estado de emergencia nacional con algunas modificaciones Hamilton Bárcenas, Cadena, Megavisión Bueno, eso solo para ponernos un poco a tono de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa vamos a estar muy en la expectativa de lo que ocurra el próximo jueves que es precisamente el día en que se van a analizar aspectos que tengan que ver con el tema de los derechos constitucionales que es el punto medular que se ha puesto en tela de juicio así es que vamos a seguir desde luego también nosotros bajo esa mirada haciendo los análisis pertinentes esta mañana acá en nuestros estudios quiero darle la más cordial bienvenida a la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República la licenciada Carmen Elena Rivas bienvenida, gracias por acompañarnos Muy buenos días muchas gracias por invitarme a este programa para dar a conocerle a toda la teleaudiencia el trabajo que está realizando la Corte de Cuentas Bueno, y que sin duda alguna es muy importante ¿Cuál es su valoración en términos generales de lo que está pasando hoy con la emergencia del COVID-19, Presidente? Bueno, cada organismo, cada institución debemos hacer lo que nos corresponda desde la trinchera en que nos encontremos quiero hacer un llamado a toda la población que guardemos las medidas de seguridad pertinentes de igual manera pedirle a Dios que nos libre de esta pandemia que ya no continúe y que pronto nos podamos incorporar a la vida normal que debemos de continuar Uno de los aspectos elementales y por los cuales usted nos acompaña esta mañana es precisamente conocer el ejercicio per se que tiene de auditoría, de feicalización en este caso la Corte de Cuentas de la República especialmente en esta coyuntura donde se han desde luego dado todas las herramientas pertinentes y necesarias al gobierno para desarrollar varias obras pasando por muchos aspectos que tienen que ver con aquellos controles de auditoría Efectivamente, Corte de Cuentas ya tiene presencia en algunos proyectos identificamos en primera fase seis líneas de ejecución de auditoría concurrente que vamos a realizar entre ellas la construcción del mega hospital la compra de insumos médicos la adquisición también las auditorías a donaciones nacionales e internacionales la entrega de los 300 dólares la entrega también del bono de los 150 dólares al personal que está trabajando en este estado de emergencia y luego también vamos a seguir incorporando cualquier otra auditoría que sea necesario realizar en el marco siempre de hacer la verificación de que todos estos recursos que se están autorizando utilizar de forma inmediata sean ejecutados para la forma que son previstos de igual manera hay que recordar que a pesar de que estamos en un estado de emergencia siempre es necesario por lo menos cumplir con requisitos mínimos en todo proceso que se deba ejecutar hay una quizás vamos a a comenzar primero por el tema de los 300 dólares que es una de las cuotas de digamos de ayuda que está recibiendo algunos sectores vulnerables de nuestra sociedad tengo entendido que ustedes han logrado identificar algunos aspectos en ello y que de alguna manera les genera mucha inquietud y mucha preocupación cuénteme un poco bueno vamos a realizar ya el equipo de auditoría se presentó y mañana 14 se va a instalar ya en el en el ministerio de economía de igual manera para el día 15 ya tenemos señalada la audiencia con el secretario de innovación que también tiene mucho que ver con este tema y como de acuerdo a lo que dicen las normas de auditoría debemos notificar a todos los personal involucrado que se que se relacione con la auditoría que se va a realizar dentro de eso ya se hizo un primer requerimiento de información que esperamos que el día mañana ya también esté a disposición del equipo de auditoría para que ellos comiencen a hacer el memorándum de planeación de cómo se va a ejecutar la auditoría parte de esas líneas que ellos ya tienen identificado que van a auditar está en lo que es la procedencia de los fondos que se han utilizado de igual manera el proceso de selección los criterios que se tuvieron para seleccionar al personal que hasta la fecha ha sido beneficiado también al equipo de auditoría se le adicionó personal expertos en tecnologías de la información a efecto de verificar también la forma de la entrega de esto es bono que es de 300 dólares ha habido denuncias y reclamos de la ciudadanía de que hay sectores que no deberían recibirlo hay personas que no deberían de recibirlo y otros que deberían de recibirlo estos no los tienen ¿qué tanto han verificado ustedes digamos esa línea de entrega de dinero para salvaguardar estos fondos públicos si queremos verlo desde el punto de vista eficiente presidente bueno es parte de la información que esperamos mañana nos puedan entregar a efecto de verificarlo no tienen un dato específico porque alguien decía de que habían encontrado incluso personas que habían dos veces habían o familias que recibían dos veces este tipo de entrega pero no sé esto fue algo a menos que se manejó una información así ligera pero debe de ser contactado a través de una auditoría nosotros si bien es cierto hay algunas denuncias de ese tipo por diferentes personas nosotros debemos de verificar por eso es importante que la administración nos entregue cuál fue el plan cuáles fueron los criterios de selección cómo se obtuvo esta base de datos y en base a eso cómo ellos empezaron a repartir estos 300 dólares para por medio de eso identificar los criterios que hayan establecido son los que corte de cuentas va a ir a verificar y en un momento determinado se encontrara que ha existido dualidad bueno se van a hacer las observaciones de auditoría correspondiente que en este caso si ellos han planteado ya ciertos criterios esos criterios ya constituirían una inobservancia legal al no haberse acatado y de igual manera se solicitarían los reintegros vale aclarar que los reintegros de las cantidades pagadas en exceso o de forma indebida se le solicitan a la administración corte de cuentas no va a ir donde la persona y le va a pedir los 300 dólares verdad porque la relación de auditoría es únicamente corte de cuentas y el auditado en ese sentido este es de que se tome muy en cuenta cuáles fueron los criterios de selección y a eso darle cumplimiento porque es ese sería el parámetro de medida que corte de cuentas va a ir a verificar ahora digamos un trabajo de auditoría fuerte sin duda alguna representa la construcción del edificio que perdón del edificio hospital o la readecuación mejor dicho que está sufriendo las instalaciones del centro internacional de ferias y convenciones cítricos donde sin duda alguna se está llevando a cabo toda la remodelación y el equipamiento que tiene que ver para la instalación de este hospital para atender el COVID-19 presidente de igual manera para mañana ya se tiene se va a instalar el equipo de auditoría ya se hizo la presentación vale recalcar que también ese equipo lo hemos reforzado inicialmente estaba conformado por un jefe de equipo tres auditores y dos técnicos de auditoría ellos eran ingenieros ya se puso a disposición más personal de ingeniería arquitectura a efecto de que podamos verificar que la obra se ejecute como debe de realizarse en este sentido decirle a la población que tengan la certeza que corte de cuentas va a ser un trabajo objetivo e imparcial en todos los procedimientos que se vayan realizando en todo este trabajo de aprobación de leyes y de apoyo y de discusión que se está haciendo en la asamblea legislativa y quiero un poco detenerme en ello ¿qué participación está teniendo la corte de cuentas a la hora de estructurar digamos todos aquellos aspectos de apoyo para que el gobierno pueda atender la emergencia? por ejemplo se le aprobaron los dos mil millones de dólares desde luego el tema del manejo transparente salió a luz pública bajo un debate de que cómo se iba o quién iba a auditar toda esta situación entiendo que en ese comité y pregunto ¿está presente corte de cuentas de la república? no y ese es un punto bien importante nosotros por eso es importante que los decretos la normativa que se emita en este marco de la emergencia debe de ser realizada de acuerdo a lo que al objetivo que se pretende erradicar en este sentido ¿verdad? porque este hoy hoy esto es el parámetro de medida que corte de cuentas va a utilizar por ejemplo en materia de compras públicas hoy no vamos a ir a auditar a que se hayan cumplido todos los procedimientos que establece la ley de adquisiciones y contrataciones los decretos de emergencia establecieron que se podrían hacer contrataciones directas e incluso pagos anticipados de eso obligó a que la unidad normativa ¿verdad? que es la UNAC la rectora en materia de compras públicas tuviera que emitir unos lineamientos estos lineamientos también van a servir de parámetro para corte de cuentas ir a verificar que la administración esté cumpliendo por lo menos esos requisitos mínimos que se han exigido dentro de esta normativa en ese sentido hay que verificar y tener bien claro cómo se va a ir normando eso es importante porque es precisamente la parte que la corte de cuentas va a ir a verificar si a mí me llamó muchísimo la atención el no el no ver digamos la figura del ente auditor de los fondos en esa estructura de digamos de participación de tanto de gobierno como también sector en este caso sector privado algo que hay que tener en cuenta es que corte de cuentas como este ente rector de fiscalización no puede coadministrar si nosotros formáramos parte de ese pero si ahorita porque es parte de si nosotros formáramos parte de ese comité estaríamos como coadministrando y luego sería un criterio que nos podría generar algún conflicto en el momento de ir a hacer la auditoría sin embargo como corte de cuentas tenemos la facultad de asesorar en un momento determinado darles nuestro criterio en cuanto a nuestra opinión respecto a la utilización de fondos públicos y control interno sin embargo la decisión de cuál es el procedimiento que van a seguir en este sentido es parte del comité y yo hacía un llamado de que el comité tiene una gran misión verdad que la cual le ha sido confiada por parte de la asamblea legislativa y que ellos tienen la facultad de poder normar y de establecer cómo van a ser la distribución de estos fondos y cómo se van a administrar en ese sentido no dudo de que los expertos que han sido nombrados para conformar este comité van a hacer ese trabajo decir que ya fuimos ya tuvimos un llamado de parte de los miembros del comité del sector privado de los cuales estamos pendientes que nos llamen a una a la que asistamos a una reunión donde precisamente yo le explicaba nosotros no podemos decirle que es lo que van a hacer directamente o para que tomen una decisión pero si de alguna manera asesorarles darles algunos pro y contra que como corte de cuentas podríamos verificar y que ellos realicen el procedimiento de acuerdo a la misión que les ha sido conferida en el decreto de emergencia pero pero si deberá existir digamos dentro de esa estructura paralelo aunque no sea dentro para evitar como usted dice cualquier conflicto de interés que pueda generarse pero hay potestades me refiero yo dentro de la estructura de la lo que le dio vigencia existe que la corte de cuenta aunque yo sé que por ley por mandato constitucional debe de verlo pero se le dio esa potestad también para poderlo de alguna manera tener una auditoría concurrente de esos dos mil millones de dólares nosotros de hecho ya tenemos conformado el equipo auditorio ya estamos trabajando en ese sentido de hecho también hemos acompañado a unas reuniones al ministro de hacienda porque hoy precisamente él está en el proceso de preparación de la obtención porque hay que aclararle a la ciudadanía que los dos mil millones la asamblea legislativa solo los ha autorizado ha autorizado al gobierno en este caso en el ramo de hacienda para que hacienda haga las gestiones pertinentes y de poder hacer efectivo esos dos mil millones en ese sentido ya platicábamos con el señor ministro de hacienda y él está está todavía en la parte de preparación que parte de esos dos mil millones van a ser adquiridos a través de préstamos de organismos multilaterales que también están poniendo sus condiciones para podernos seguir otorgando préstamos y otra parte que se va a colocar en bolsa a través de eurobonos en ese sentido también ya llevamos ese acompañamiento en las gestiones previas que se están realizando a la adquisición de ese de ese de ese flujo de efectivo que se pretende adquirir y en ese sentido también tenemos listo el equipo de auditor que vamos a ir haciendo la auditoría concurrente aquí alguien me pregunta bueno realmente con estos 300 dólares que se reciben qué tipo de supervisión están haciendo porque a diestra y siniestra cualquiera puede creer pregunta un televidente que no existe un referente entiendo que es un banco de datos ¿verdad? para conocer el perfil de la persona que se le pueda dar esos 300 dólares ¿qué piensa al respecto? en primera fase decirle al ciudadano consultante ¿verdad? de que hemos tenido la información en primera fase que se tomó la base de datos que se tiene del subsidio de gas que para este caso se ha tomado dependiendo cuánto se gasta de energía eléctrica hoy por hoy están en el han tomado de techo hasta los 200 kilovatios horas y de eso hicieron una depuración eso es algo que me han dicho todavía el equipo auditor lo va a ir a verificar ¿verdad? de esa base de datos han excluido presuntamente al personal que tenía que estaba en planillas de seguro social de AFP de INPEC Ixva porque se supone que este es personal asalariado y el personal asalariado estamos excluidos de este beneficio en ese sentido ¿verdad? es lo que en primera fase sé que algunos de los criterios que han utilizado no obstante están sujetos a la verificación que el equipo auditor va a hacer a partir de mañana que ya se va a instalar en el Ministerio de Economía porque en ese sentido también otra pregunta dice un televidente conozco de varias personas que trabajan con el son empleados públicos y recibieron el dinero bueno esa es parte de la verificación que vamos a hacer y en ese sentido es fundamental los lineamientos el plan los criterios que la administración haya realizado porque es lo que va a servir de parámetro para corte de cuentas determinar que personas tenían el derecho a recibir este subsidio caso de encontrarse que se le ha dado el subsidio a personal que de acuerdo a los criterios que ellos mismos establecieron van a hacerse las observaciones pertinentes y pedirle a la administración el reintegro de esas cantidades pregunta otro bueno muchas están acá y están con el tema de los 300 dólares pero voy a tratar la manera porque van en el mismo sentido voy a tomar la última de las que ya lo explicó ella para mañana se tiene previsto ya dar digamos dar a conocer el informe o el establecimiento ya de las mesas de trabajo para realizar esta auditoría así es mañana ya el equipo auditor ya se presentó en la administración ante el ministro de economía y también el día el 15 tenemos para que se atener la audiencia con el secretario de innovación que también tiene que ver con este tema sin embargo y se hizo un primer requerimiento ya se solicitó información que esta es precisamente la base de datos es parte de la información que se solicitó que se supone ya mañana va a estar a disposición del equipo auditor y que vamos a verificar decirle a la ciudadanía que vamos a ir realizando la auditoría concurrente y que al final de este estado de emergencia pues esperamos también tener concluidos nuestros informes de auditoría los cuales van a ser públicos y se van a publicar en el sitio web de la corte de cuentas en lo de transparencia a efecto de que puedan ser conocidos por toda la ciudadanía ok vámonos ahora a hablar del tema de las alcaldías como se está trabajando con el caso de las alcaldías cuando también ellos están digamos muy activos en este periodo de emergencia que vive el país presidente bueno nosotros como corte de cuentas trabajamos en base a un plan anual operativo el cual también nos ayudan las regionales que tenemos en San Miguel Santa Ana y San Vicente previo a la semana santa también se les giraron las instrucciones pertinentes a los directores de regionales y directores de auditoría de acá de la sede central a efecto también de poder seguir haciendo las auditorías en las alcaldías recordemos que hoy por hoy está lo que es se están auditando la autorización de los recursos FODES que se les autorizó por parte de la asamblea legislativa utilizar también el 75% en el gasto de la emergencia en ese sentido también se están haciendo ya preparando los equipos para hacer las auditorías hoy se les ha autorizado lo que es el FODES del febrero todavía marzo está pendiente sin embargo corte de cuentas ya está preparando los equipos para ir haciendo las auditorías concurrentes hacer un llamado a las municipalidades y también al gobierno que los fondos que se les están autorizando los apliquen directamente a lo que son gastos para el estado de emergencia porque si realizan gastos en otros rubros que no correspondan al estado de emergencia van a ser sujetos de observación cuando corte de cuentas vaya a hacer la verificación correspondiente entonces para no vernos en una situación de eso hay que priorizar estos fondos a efecto de que podamos detener esta pandemia y que podamos ayudar también a la población a sobrellevar esta cuarentena que tenemos ¿qué opinión le merece a usted en algún momento la discusión que se generó en cuanto al otorgamiento de estos fondos a las alcaldías tomando como punto de referencia los parámetros que tienen a través de la ley FODES y no precisamente bajo otra digamos lógica de intervención o de rol que deberían de tener los alcaldes para poder manejar mejor los fondos o directamente para atender la emergencia bueno aquí hay que recordar si bien es cierto esos 600 millones que al hacer los efectivos van a trasladar a las alcaldías ellos deben de realizarlo precisamente en proyectos que vayan en el combate de esta emergencia pero también no tienen que olvidar de que esto también va a pasar por parte del comité que se conformó quienes van a ser los que van a en última instancia a verificar la distribución y verificar si los proyectos para los cuales las municipalidades están solicitando el uso de los fondos están dentro del combate a lo que es el atender la emergencia nacional que estamos viviendo pregunta alguien acá que pasó con las alcaldías de San Francisco Menéndez y Armenia que encontraron ciertas deficiencias en ellas pregunta un televidente bueno que tenga la seguridad que está si el informe de auditoría tenía hallazgos está en la siguiente etapa que es el juicio de cuentas en este sentido también hay que recordar que este es un caso que ya también salió vía publicidad que está también ya siendo investigado por la Fiscalía General de la República a esta servidora también en la Fiscalía ya le solicitó información la cual también ya fue remitida a la Fiscalía para los efectos legales pertinentes pregunta Joaquín Guzmán si esos 600 millones de dólares cuando se otorguen a las alcaldías que papel va a jugar la corte en auditorías eficientes porque en el pasado han dejado mucho que desear bueno yo quiero hacer un llamado a la población de que la corte de cuentas tiene 80 años de existencia que evalúen a partir de mi gestión la diferencia creo que hemos hecho una diferencia y hemos demostrado que estamos haciendo un trabajo técnico legal con mucha objetividad con mucha independencia mucha imparcialidad en ese sentido vamos a estar pendientes y verificar que estas auditorías sean para los fondos que sean autorizados sean utilizados en el marco de la emergencia y estos informes una vez concluidos van a ser del conocimiento de toda la población ok porque a gente que vive en Estados Unidos le ha llegado los 300 dólares y no a nosotros acá en el país pregunta otra persona bueno es parte de los procedimientos que vamos a ir a verificar en auditoría y luego posteriormente vamos a hacer las observaciones y las recomendaciones legales pertinentes bueno voy a trasladar vamos a irnos a una pausa cuando regresemos vamos a vamos a hablar acerca de de la construcción del hospital en el centro internacional de ferias y convenciones usted dijo la vez anterior que le gustaría que o no sé si fue una opinión y me gustaría que me la ampliara en el sentido de que esa esa inversión que se estaba haciendo precisamente en el cisco debería analizarse por ejemplo el costo beneficio si al finalizar la emergencia el hospital se queda y el cisco se traslada para otro lugar vamos a conocer un poco en amplitud esa opinión porque ha despertado desde luego mucha inquietud en algunos sectores en el sentido de decir bueno si son alrededor de 70 80 millones de dólares lo que se están haciendo de inversión es una gran cantidad de dinero la que se estaría haciendo vamos a hablar de esto cuando regresemos 6 con 59 minutos gracias a usted también por estar participando hay un tema hay un tema que me gustaría que ustedes lo agendaran mejor dicho para que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio no se está hablando si está bien no se está hablando de la seguridad alimentaria en este momento de crisis de pandemia de la pandemia y es importante ya muchos gobiernos en el área centroamericana están estableciendo un plan estratégico para de inversión en el agro para evitar escasez en un tiempo de 6 o 7 meses cuando los mercados a lo mejor se puedan cerrar recordemos que nuestro país es importador de mucha de mucha verdura ¿verdad? así es que voy a tratar este tema sobre la seguridad alimentaria hoy a las 6 de la tarde hoy a las 6 de la tarde le invito que no se pierda este programa estará el empresario nicaragüense Álvaro Sevilla dándonos su punto de vista y también su opinión en torno a cómo Nicaragua se está digamos preparando con el tema y estará también el empresario agrícola salvadoreño José Magaña estarán vía Skype con este servidor hoy a las 6 de la tarde sintonice en directo con Ernesto López Radio recuerde el tema seguridad alimentaria es importante que hablemos de seguridad alimentaria en el país de que se establezca un plan de ayuda para motivar incentivar a los agricultores a sembrar estamos casi a las puertas del invierno y sobre todo también a prepararnos a desarrollar aquellos productos a sembrar aquellos productos que a lo mejor dependen de la importación ojo con este tema si es que no se lo pierda va a ser muy enriquecedor ese tema hoy a las 6 de la tarde y por eso los invito a que no se lo pierdan diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López yo me quedo en casa sea un héroe 503 diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a propósito bueno seguimos conversando con la presidenta de la corte de cuentas de la república la licenciada Carmen Elena Rivas y con quien hemos hecho una evaluación de el trabajo que está previsto ya a desarrollar a partir del día de mañana en cuanto al trabajo de auditoría de los fondos que se han entregado de 300 dólares a los sectores más vulnerables de nuestro país así como también de otros aspectos elementales que se están dando alrededor de lo que es la emergencia COVID-19 vamos a hablar un poquito también sobre el tema de la inversión que se está haciendo para la adecuación de las instalaciones de CITCO con el hospital para atender esta emergencia que son alrededor de 70 a 80 millones de dólares los cuales en su momento la presidenta de la corte de cuentas dijo debe analizarse ese tipo de inversión en el sentido que el costo-beneficio si al finalizar la emergencia en el hospital mejor se queda ya instalado para atender a la población y en este caso las instalaciones de CITCO trasladarla para otro lugar quiero decir también que el día de ayer por cierto el gobierno inauguró la adecuación de un hospital temporal para atender pacientes del COVID-19 en el albergue que sirvió como en su principio en un principio como centro de contención en el sector de Jiquilisco a ver Presidenta cuéntanos un poco sobre esta idea como surge y que piensa de manera mucho más ampliada porque no deja de despertar cierta digamos inquietud de lógica saber de que una inversión de 70 a 80 millones de dólares pues estamos hablando de una gran cantidad de dinero creo que en referencia esa cantidad también se proyectó para la construcción del hospital Rosales creo si no mal lo recuerdo entonces estamos hablando de un gran hospital que se estaría adecuando con esa cantidad de dinero bueno en primer lugar aclarar si es una valoración personal como Presidenta de la Corte de Cuentas de que hay que verificar el costo-beneficio de la inversión que se está realizando como usted lo decía el hospital Rosales también se tenía prevista un monto similar para la construcción y de igual manera para hacer ahora las adecuaciones del del circo en hospital y con la posibilidad de que hoy tenemos por la competencia que no es a nivel de proveedor sino que a nivel internacional de países que tenemos en la compra de insumos ese porcentaje podría incluso incrementar va a ser el llamado de que a la administración que en un momento determinado deben de hacer la verificación de lo que es el costo-beneficio a mantener las instalaciones ahí o si se puedan o si sale mejor construir el circo en otro lugar esto también el equipo auditor en su oportunidad al concluir su auditoría concurrente va también a hacer las recomendaciones legales debidas el equipo auditor como le mencioné al inicio cuenta con profesionales ingenieros arquitectos quienes en su momento también van a hacer la valoración de todas las estimaciones que se van a realizar en la obra y van a hacer la recomendación pertinente pero desde ya empezar a hacer también la valoración desde la parte de la administración a verificar si esta inversión va a valer la pena que se llame temporal o si va a ser algo de diferente recordemos que de alguna manera el país gana si yo lo he dicho esta crisis también nos va a ayudar porque si algo va a salir es que se va a fortalecer el sistema de salud que también lo necesitaba y parte de esta construcción ya podría dejar fortalecer las instituciones y con ello fortalecer el sistema de salud que tenemos acá en el país pregunta acá un televidente esto va en consonancia con lo que muchos se preguntaban en el pasado si este hospital es vigente que tan real o me da la impresión que está preguntando que que tan real podría ser que se quede como hospital si ya lo conversó con las autoridades y que respuesta tiene de ellas pregunta respuesta no no tengo como les mencionaba yo solo doy mi opinión van a ser ellos los que van a tomar la decisión a partir también del estudio y la verificación que vayan realizando en cuanto a la evaluación del costo beneficio que van a tener de hoy realizarlo y luego quitarlo en ese sentido hay que tomar en cuenta las autoridades son las que tienen la decisión final y las que van a establecer en primera fase yo he tenido la oportunidad de ver algunos planos de la ejecución de la obra y es un hospital completo con todos los utensilios ya sea de la UCI va a ser bien grande tiene su laboratorio va a tener su morgue va a ser ha establecido también la forma el tratamiento que se le va a dar en un momento determinado tengamos más fallecidos verdad en todo en ese sentido hay que ver que reúne todas las condiciones porque también es parte de lo que corta de cuentas va a verificar recordemos que esto si no cada obra tiene su por qué y debe de cumplir también con requisitos mínimos si vamos a crear una escuela debe de cumplir con los requisitos que emita para el caso del Ministerio de Educación en este caso el Código de Salud ya establece la Organización Mundial de la Salud también ya establece cuáles son las condiciones mínimas que debe de reunir una instalación que va a servir de hospital en ese sentido hay que hacer esas verificaciones si corta de cuentas concluida la auditoría debe de hacer la recomendación de que se debe de dejar de forma permanente por parte del equipo de auditor tengan la certeza que así se va a hacer a ver alguien pregunta acá en igual término o igual énfasis se está poniendo para recuperar dinero que en el pasado se invirtió en grandes obras y que han sido cuestionadas como el chaparral Presidenta pregunta desde corta de cuentas hemos hecho el trabajo que nos corresponde hoy a partir de mi gestión yo voy a responder siempre lo he dicho a partir del 28 de agosto del 2017 a la fecha hay situaciones que ya están concretas que como corta de cuentas no podemos realizar para garantizar que la obra ya estuviese ejecutada sin embargo como administración hemos hecho las acciones legales pertinentes internas que nos corresponde realizar en su momento hemos dado el aviso a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República tiene hoy en sus manos el poder recuperar los dineros que como corte de cuentas en su oportunidad no se establecieron yo quiero hacer mención yo he presentado un proyecto de reforma integral a la ley de la corte de cuentas y precisamente yo le estoy apostando a eso por esos antecedentes como la obra del chaparral y como esto que hoy nos va a verificar en el estado de crisis nos va a dar la razón a realizar auditorías concurrentes hoy por hoy corte de cuentas puede realizar auditorías concurrentes de forma excepcional la regla general es hacer auditorías posteriores que nos tiene en el caso como este que ha sido cuestionado y de forma excepcional la concurrente en el proyecto de ley yo llevo que la regla general sean precisamente estas auditorías concurrentes porque esto es el mecanismo que va a permitir que corte de cuentas sea oportuno y sea eficiente y pueda garantizar en sí el buen uso de los recursos públicos para que sea de beneficio de toda la población ahora pregunta acá que tanto se ha verificado que se ha hecho efectivo el pago de los 150 dólares a los empleados públicos que se han sumado a la emergencia pregunta un televidente el viernes el ejecutivo envió una circular a todas las instituciones públicas ya autorizándonos para que podamos hacer el pago de los 150 dólares a todo el personal que ha estado trabajando en esta epidemia esto incluye también a nosotros como corte de cuentas ya le pedimos audiencia al director de la policía nacional civil también al ministro de salud a efecto de que podamos presentar el equipo auditor que va a hacer esta verificación sin embargo aclarar que aún no ha sido pagado todavía está hasta el viernes hacienda el ejecutivo mandó la circular de que ya está habilitado todas las instituciones públicas de que puedan hacer el pago de los 150 dólares al personal que está trabajando en este estado de emergencia tengo acá un comunicado de la corte de cuentas que dice que todas las disposiciones de auditoría estaban programadas o mejor dicho que las auditorías estaban programadas hasta el 30 de abril no obstante dicho alcance seguirá prorrogando dependiendo del tiempo de la emergencia ¿qué significa esto? las auditorías que estamos realizando son concurrentes corte de cuenta para ir a la par de lo que el gobierno vaya ejecutando en cada uno de los proyectos o compras que vaya realizando en el marco de la emergencia en ese sentido a la auditoría siempre hay que establecerle un alcance es parte del lineamiento que dan las normas de auditoría gubernamental se tiene previsto como teníamos regulado que el estado de emergencia posiblemente durara hasta como el 30 de abril sin embargo vamos a esperar también lo que van a resolver los señores diputados en el jueves que si esto se prorroga también corte de cuenta va a prorrogar el alcance de las auditorías el hecho de prorrogar el alcance de las auditorías y que vamos a verificar hasta este digamos hoy hasta el 30 de abril significa para la población es que corte de cuenta va a verificar la actuación del ejecutivo o de la administración hasta el 30 de abril para emitir ya un primer informe de auditoría ya finalizado luego luego vamos a hacer a seguir a retomar nuestro plan animal operativo y hacer también las adecuaciones pertinentes a efecto de ver que podemos más verificar también traer a cuenta que vamos a hacer la verificación también de todos aquellos establecimientos que se están adecuando para atender a pandemias que sean adecuados por ejemplo el hospital de San Miguel hoy el albergue de Jiquilisco también todo eso corte de cuentas lo va a retomar y en su oportunidad también lo va a verificar que sean obras y que hayan servido realmente para el estado de emergencia la corte de cuentas está trabajando en un 100% con su personal o ciertos departamentos tenemos estamos trabajando hoy solo con el personal mínimo necesario sin embargo el personal se despachó en primera fase se despachó según los lineamientos que dio el ejecutivo junto con la asamblea legislativa al personal que estaba en riesgo los mayores de 60 años personal que tenía enfermedades crónicas mujeres embarazadas ese personal se despachó desde el inicio luego cuando ya decretaron más el estado de excepción también se despachó al personal sin embargo se dio la instrucción que se esté trabajando en la modalidad de teletrabajo porque ya nosotros habíamos iniciado las auditorías de acuerdo a nuestro plan anual operativo ya teníamos diferentes auditorías en diferentes etapas las cuales ya bien el equipo auditor los auditores lo pueden trabajar desde casa analizar la información que ya ellos tenían para ir emitiendo también estos informes y también se les dijo como administración de que tenían que estar atentos al llamado que les hiciéramos en su oportunidad a efecto de poder ir ampliando los equipos de auditoría que ya teníamos instalados que iban a trabajar en el estado de emergencia o crear unos nuevos de acuerdo a lo que se vaya ejecutando por ejemplo ya mañana que llegamos los directores de auditoría ya nos tienen los equipos formados de cómo vamos a realizar las auditorías en las alcaldías que están trabajando en el combate de esta pandemia en una primera fase tenemos que priorizar los municipios que de alguna manera ya presentaron algún caso de coronavirus verdad que ellos son más que ya están con un plan de choque para el combate de esta emergencia y que vamos a ir a verificar a ver los tipos de auditoría que tiene la corte ya para ir finalizando y hablamos de ello el tema del bono de los 300 dólares el bono de los 150 también ya hablamos del tema del hospital de Cifco donde obviamente se verifica el tema de la construcción de este hospital el tema de la compra de equipos médicos y donaciones que son otras dos figuras que son elementales dentro del proceso de adquisición y de atención de la emergencia presidente ya de en la mesa de crisis que le llaman que está conformado por el ministerio de gobernación turismo casa presidencial y otras entidades ya también mañana se instala el equipo de auditoría en este vamos a verificar anexo a este comité como me lo aclaro no integrado no este es es diferente la mesa de crisis está conformada por estos municipios por estos ministerios y ellos están son los encargados de hacer las contrataciones de los hostales que hoy tenían 50 hostales privados que habían contratado para albergues sumado también los 55 que tenían públicos y ellos también se están encargando de hacer las contrataciones de productos de higiene como alcohol gel mascarillas y también la compra de alimentos verdad que también es fundamental que estemos nosotros verificando lo que le mencionaba recordemos que los fondos que se han autorizado si bien es cierto tienen que cumplir con requisitos mínimos de adquisición pero debemos de ir a verificar un poco también la calidad de los productos que se están comprando quizás no nos vamos a meter mucho a lo que es el precio como un criterio de verificación por la fluctuación que hoy han tenido los productos a raíz de que se han escaseado también sin embargo esto no quita que estos productos deben de ser de calidad y para el combate de la pandemia que se han autorizado el tema de donaciones ya para finalizar el tema de donaciones que es otra figura que también está dentro de lo que es el tema de auditoría que esperan realizar ustedes entiendo nosotros también ya tenemos instalado el equipo de auditoría ya lo tenemos conformado se va a ir a verificar lo que son las donaciones en especies que han hecho diferentes instituciones organismos empresas y también ya la autorización de los 42 millones del gobierno de Japón que ya se están ejecutando bueno la corte de cuentas de la república si está activa verdad y no un poco ausente como en algún momento algunos sectores han dicho de que no se ve muy activa y sobre todo por eso comencé preguntándole si dentro a la hora de la discusión legislativa se le pondera precisamente ese rol que aparte de constitucionalmente le compete de estar presente en toda esta emergencia del COVID-19 presidenta bueno no ese es un trabajo de los legisladores junto con sus comisiones respectivas su personal técnico sin embargo yo creo que pueden ver ellos las noticias de que corte de cuentas está verificando este de todas las compras y los proyectos que se están realizando en este estado de emergencia y he hecho el llamado nosotros también verificamos el cumplimiento de todos los decretos de emergencia que ellos emiten en ese sentido todo lo que ellos legislan corte de cuentas lo va a ir a verificar que se esté cumpliendo en cada una de las instituciones que estén obligadas a su cumplimiento y más que precios la auditoría verán calidad de digamos de material y obra hay que ver un poco en resumen para ir esquematizando el análisis que hemos tenido esta mañana corte de cuentas va a ir a verificar cualquiera puede cuestionar cómo va a verificar la calidad de los productos corte de cuentas verifica las especificaciones técnicas estas especificaciones técnicas deben de ser realizadas por expertos en la materia en ese sentido recordar que corte de cuentas tiene personal multidisciplinario en otros momentos ha sido cuestionado que corte de cuentas tiene contratados doctores nutricionistas hoy precisamente pueden dar se van a dar cuenta de que es necesario la conformación de los equipos de auditoría de forma multidisciplinaria para que corte de cuentas pueda ir a verificar que las compras que se han realizado son en cumplimiento de las especificaciones técnicas que la unidad requiriente ha elaborado bueno quiero agradecerle presidente de la corte de cuentas que nos haya acompañado en esta mañana de día lunes y que desde luego nos haya ayudado a cumplir la expectativa de conocimiento orientación e información que estamos haciendo también como medio de comunicación con nuestra ciudadanía para poder darle información verídica no porque cualquiera puede decir bueno y detrás de toda esta digamos acción y esta licencia para obtener buscar fondos y construir y hacer y atender la emergencia como se está cuidando no caer precisamente en aspectos que tengan que ver con la poca transparencia de ellos que bueno conocer el trabajo que ustedes están haciendo vamos a estar muy a la expectativa de lo que el día de mañana ya a la hora de establecer del establecimiento de las mesas de trabajo para poder tener estos informes pertinentes de cara a la ciudadanía muchísimas gracias por haberme acompañado muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo que como corte de cuentas estamos realizando dejar sentado que hoy es un antes un después de la corte de cuentas queremos hacer una corte de cuentas transparente eficiente y moderna en ese sentido vamos a trabajar con independencia con objetividad en cuanto al marco de estas auditorías concurrentes y demostrar a la ciudadanía y todos que corte de cuentas ya no es la institución que estaba dormida hoy estamos de forma activa y para ello necesitamos también la colaboración pedirle a los señores diputados la aprobación del proyecto de ley que yo presenté que hoy por hoy en ese proyecto se establece que para que corte de cuentas sea oportuna y eficiente es necesario estar de forma concurrente en cada uno de los proyectos obras o servicios que ejecuta la administración interesante muchísimas gracias le agradezco romeo rodríguez ministro de obras públicas hablándonos acerca de la inauguración de este nuevo de esta adecuación del hospital para covid-19 en el sector de jiquilisco que el día de ayer se llevó a cabo y también de otros aspectos elementales que a usted le interesan conocer así es que me voy a la pausa y regreso con más gracias por estar participando gracias por enviarnos sus comentarios y preguntas a nuestras direcciones arroba diálogo 21 arroba neto loper radio y también a través de facebook estamos búsquenos ahí para que usted pueda con nuestra señal en vivo también enviarnos sus comentarios diálogo con ernesto lópez estás viendo diálogo con ernesto lópez yo me quedo en casa sea un héroe 503 diálogo con ernesto lópez bueno gracias nuevamente recuerde usted conviértase en un héroe 503 quedándose en casa y sobre todo cumpliendo ese parámetro de cuarentena con el propósito de evitar contagios verdad y proteger también a nuestra familia por esa razón nosotros también como medio de comunicación nos hemos unido a esa campaña de concientización para evitar más contagios en nuestro país ya tenemos ahí los datos que se contabilizan a raíz de toda la pandemia y en términos muy comparativos ustedes pueden ver que gracias a Dios pues si bien es cierto tenemos casos ahí tenemos 137 casos que es la última la última actualización que se tiene de la situación nacional del COVID verdad tenemos desde luego prácticamente cuando hacemos el comparativo con otros países que no lograron llevar a cabo acciones de contención pues en su momento nosotros estamos bastante bien pero eso también implica quedarse en casa diputados amplían la emergencia nacional el día de ayer se amplió por cuatro días ya lo dije yo en el inicio del programa lo cual significa de que se mantiene la cuarentena no así el día el día jueves que se va a examinar el tema de extender el estado de excepción que contempla una serie de medidas de hecho decía el presidente del congreso Mario Ponce que él espera hoy convencer a las fracciones políticas para poder de alguna manera aprobar esto este día ahí hay una serie de aspectos que tienen que ver con algunas acciones las cuales vamos a aprovechar desde luego a informar como ya lo hemos estado haciendo con nuestros noticieros pero también en nuestros análisis en el transcurso de la semana así es que desde ya muy pendiente de esta situación me acompaña en el estudio Romeo Rodríguez ministro de obras públicas bienvenido Romeo gracias por acompañarnos ministro buenos días Ernesto pues muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño que nos está viendo y que nos está escuchando desde sus viviendas o desde su lugar de trabajo bueno ven innecesario el estado de excepción algunos sectores y particularmente parte de la discusión ministro que el día de ayer se tuvo este fin de semana en la asamblea legislativa en concreción el día de ayer que solamente se amplió la extensión de cuatro días de la ley de emergencia cuál es la opinión y cómo observa usted la situación bajo esa lógica también de ser un actor muy activo en esta emergencia COVID-19 sí bueno pues yo considero que una vez más los diputados no sé en qué están pensando pareciera que no están a favor de los intereses del pueblo salvadoreño y a favor de la vida más parece que están a favor de grupos particulares grupos empresariales porque si bien es cierto una de las cosas que ellos están proponiendo es que han prorrogado cuatro días pero están pensando hacer que la gente salga a las calles de hecho parte de la propuesta que el grupo de arena y otros grupos quieren presentar en la asamblea legislativa el jueves es justamente que ciertos grupos puedan salir a la calle para poder realizar diferentes actividades económicas nosotros como gobierno hemos priorizado la salud de los salvadoreños lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que la vida no la vamos a poder levantar si un salvadoreño se muere no vamos a poder hacer nada pero la economía sí la vamos a poder levantar vamos a poder hacer diferentes acciones y no solo el salvador ha tomado estas medidas podemos ver por ejemplo el caso de Honduras Honduras está con toques de queda de hecho el día de ayer metieron a la cárcel cerca de 143 personas aproximadamente que salieron en el toque de queda y no lo respetaron decomisaron cerca de 40 vehículos y realizaron diferentes acciones Panamá por ejemplo está decomisando y quitando los permisos de conducir a las personas personas que salen a las calles sin la debida autorización entonces no solo nosotros estamos aplicando estas medidas sino que en otros países incluso se están aplicando medidas más drásticas Guatemala está colocando infracciones y entre otro tipo de cosas entonces yo creo que nosotros la población lo puede ver se han estado haciendo las cosas bien al principio cuando se tomaron las primeras medidas por ejemplo cuando se suspendieron que personas de China que venían de China ingresaran a nuestro país muchos lo vieron como medidas extremistas pero ahora podemos ver el espejo de ahora con los diferentes países del mundo y toda la población nos da la razón incluso nos dan la razón a nivel internacional las medidas que el presidente ha tomado han servido como ejemplos a nivel internacional entonces así se suspendió en Italia los viajes que venían de España Japón yo hice referencia concretamente cuando planteé la lámina de la actualización de datos si hacemos un comparativo con esto pues sabemos que hemos hecho las cosas muy bien la discusión en la asamblea legislativa tiene una esencia diferente porque cuando se habla precisamente del estado de excepción están hablando de controlar ciertas digamos acciones o actividades a la hora de ver al ejército por ejemplo la policía en las calles y que estas de alguna manera no caigan en el abuso como sea conocido como tal ministro sí obviamente sabemos que hay que mejorar mucho en la policía nacional civil en el ministerio de la defensa y eso se está trabajando a la par pero ahorita tenemos que tomar las medidas preventivas para que la población no resulte contagiada y que nuestro sistema de salud no llegue a colapsar como pasó por ejemplo en Italia todos pueden ver el ejemplo de Italia donde ellos se atuvieron no tomaron las medidas a tiempo y muchas personas se contagiaron y al final miles de muertos ha ocasionado la pandemia de COVID-19 no queremos que suceda lo de Italia también podemos ver el espejo de Ecuador donde no tomaron las medidas necesarias a tiempo no hicieron por ejemplo ciertas restricciones de circulación y no tomaron esas medidas junto con su policía nacional de Ecuador y por eso es que diferentes personas están muriendo en la calle están muriendo en sus casas y diferentes acciones que no tomaron en cuenta nosotros como gobierno el presidente Nayib Bukele tomó a tiempo todas las medidas necesarias y el estado de excepción nos va a ayudar para poder controlar y poder evitar que muchas personas lleguen a salir de sus casas y aún así con el estado de excepción hemos visto diferentes personas que de manera irresponsable están saliendo entonces de hecho ya llevamos más de mil personas que han sido retenidas y que han sido llevadas a centros de contención entonces aún así tomando las medidas del estado de excepción muchas personas no están respetando esto mucho más va a ser si no tomamos estas medidas entonces yo creo que más los diputados están viendo el tema político sacar raja política que ver el tema de los intereses del pueblo salvadoreño en priorizar la salud están priorizando más en los intereses económicos que en la salud del pueblo salvadoreño entonces nosotros justamente esto es lo que queremos evitar queremos evitar los contagios masivos y queremos evitar que nuestro sistema de salud llegue a colapsar bueno realmente lo que hemos tenido es la falta de acuerdos tanto las fracciones del FMLN y ARENA que suman mayoría legislativa han coincidido de que no es necesaria una nueva prórroga para el estado de excepción que suspende derechos a los ciudadanos hay que destacar que ya también el mismo presidente de la república Nayib Bukele en su momento se pronunció acusándonos de tener una alianza que califica él como perversa es decir así las cosas no se aprobó el régimen de excepción si se aprobó una nueva ley de emergencia nacional para cuatro días los diputados esperan que esta semana de alguna manera hayan acuerdos con el gobierno se acerque y hayan acercamiento para formular una ley acorde a la situación actual y sobre todo también para permitir abrir un poco más el tema de la economía y de la acción productiva porque de lo contrario para este estos días o para este mes en algún momento vienen las situaciones más apremiantes para muchos empresarios y pequeños empresarios para poder pagar la planilla a efecto de no estar produciendo entonces este es un punto bien importante de la cual hay que mantenerse en observación y esperamos pues que por el bien del país por el bien de los empleados por el bien de los empresarios y por el bien de la salud de la ciudadanía se logre un acuerdo equilibrado para poder lograr algo esta semana me voy a una pausa cuando regresemos nos vamos el día de ayer se inauguró la adecuación del hospital de Jiclisco me habla un poco sobre eso ministro vamos a la pausa 739 diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López yo me quedo en casa sea un héroe 503 diálogo con Ernesto López bueno bueno gracias nuevamente Jiclisco y también y Tecoluca que eran centros estos eran como centros de acopio de albergues que se tenían fueron ya readecuados para poder tener una actividad hospitalaria hoy con la emergencia del COVID-19 ¿cierto? sí es correcto bueno en Jiclisco Zulután y en Tecoluca en San Vicente hemos adecuado dos mega albergues que se tenían que son propiedades lo que hemos hecho es que hemos adecuado toda la infraestructura para poder tener un centro hospitalario de emergencia para posibles pacientes de COVID-19 hemos adecuado el cielo falso hemos colocado nuevo cielo falso iluminación LED hemos colocado todo el sistema eléctrico diferentes divisiones de tabla roca para poder permitir que estén las camas hospitalarias y todos los accesos adecuados para los médicos hemos reconstruido y adecuado parte de dormitorios para los médicos espacio para laboratorio espacio para farmacia espacio para bodega entre otros espacios que van a servir para que los médicos puedan dar la mejor atención para los pacientes que tengan que tener un cuido básico aquí no va a ser de cuidado intensivo sino que va a ser más de un cuidado más básico más intermedio entonces todos esos pacientes que resulten ser positivos pero que sean asintomáticos van a estar en estos hospitales temporales cada uno tiene la capacidad de 250 posibles pacientes de COVID-19 entonces solo en Tecoluca y en Jiquilisco vamos a poder tener la capacidad de 500 posibles pacientes yo te puedo dar un ejemplo por ejemplo Panamá Panamá está construyendo ahorita un espacio para tener 100 posibles pacientes de COVID-19 con una inversión de 6.5 millones de dólares esto obviamente se ha hecho toda una construcción de un hospital temporal nosotros lo que hicimos fue adecuar los espacios ellos han hecho una construcción y están gastando 6.5 millones de dólares solo para 100 camas hospitalarias Guatemala también por ejemplo en el caso de Guatemala adecuó un espacio de 319 posibles pacientes de COVID-19 con una inversión de cerca de 1 millón de dólares nosotros hemos adecuado dos espacios cada uno con capacidad de 250 posibles pacientes de COVID-19 y entre los dos son 500 posibles 500 pacientes de COVID-19 que vamos a poder tener en esos espacios con una inversión de cerca de 700 mil dólares incluso mucho menos de Guatemala con mayor capacidad y muchísimo menos que la de Panamá y con menos inversión entonces estamos gastando menos estamos invirtiendo bien los recursos no como hacían antes que por ejemplo en los terremotos se robaron el dinero de Taiwán nosotros si estamos haciendo las cosas bien estamos invirtiendo en estos hospitales temporales que van a servir para la población que llegue a resultar positiva pero que sea sintomático de COVID-19 entonces ya los espacios ya están listos ya nosotros como Ministerio de Obras Públicas entregamos esta infraestructura al Ministerio de Salud esto pasa al Ministerio de Salud eso fue el acto de entrega que estamos viendo en este momento es correcto ya le entregamos esta infraestructura al Ministerio de Salud para que ellos ya puedan comenzar a funcionar ya la infraestructura se vio con ellos de hecho antes de comenzar a realizar los trabajos el plazo de la obra fue de 10 días prácticamente para acondicionar todos los espacios por ejemplo solo en Tecoluca la inversión fue de 412 mil dólares y la inversión que tuvimos en Jiquilisco fue de 372 mil dólares ya los espacios están listos ya podemos tener 500 posibles pacientes en estos lugares pero te quiero comentar que no solo estamos trabajando en estos centros hospitalarios de Jiquilisco y Tecoluca pero una pregunta perdón en estos lugares estos son hospitales para atender casos ya de personas contaminadas con COVID-19 contagiadas perdón así es de hecho se está cumpliendo con toda la normativa no son centros de contención eso lo quiero dejar bien aclaro porque alguien me está preguntando acá si son centros de contención no son albergues sino que van a servir para pacientes positivos de COVID-19 entonces ya tenemos 500 espacios habilitados más otros lugares que nosotros estamos reconstruyendo que es lo que te quería comentar no solo estamos trabajando en Jiquilisco y Tecoluca que ya están habilitados sino que hay otros espacios que como Ministerio de Obras Públicas hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud por ejemplo estamos readecuando mejorando y modernizando la infraestructura de los 30 hospitales a nivel nacional ahorita por ejemplo estamos trabajando en el Hospital Rosales solo ahí vamos a tener espacio para 75 posibles pacientes de COVID-19 también estamos trabajando en el Hospital Bloom donde se está adecuando un espacio para 75 posibles pacientes de COVID-19 y se están adecuando otros espacios por ejemplo uno de los que nosotros trabajamos el Hospital del Seguro Social de la Matepec en Soyapango que ahí ya tenemos espacio para más de 300 posibles pacientes de COVID-19 y más de 10 camas para UCI que tenemos en ese lugar el Hospital de San Miguel por ejemplo el Seguro Social que también ya se inauguró y ya se encuentra funcionando para poder atender posibles pacientes de COVID-19 entonces no solo son estos lugares sino que vamos a mejorar toda la infraestructura toda nuestra red hospitalaria para poder garantizar un mejor servicio una mejor atención a los pacientes de nuestro país Ok, me voy a la pausa y regresamos con Cisco que también es el otro digamos emblemática inversión que se tiene pues son más de 70 80 millones de dólares ¿no? en este es para la redecuación de lo que se está haciendo Sí, la inversión anda entre 70 y 100 millones de dólares pero el principal punto es equipamiento médico Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos 7.47 gracias a usted por mantenerse bien informado con nuestros noticieros bastante orientados y con nuestros espacios de opinión recuerde tenemos también nuestro reprise a las 10.30 de la noche ¿verdad? tenemos 10.30 de la noche el reprise de diálogo por canal 21 no se lo pierda todos los días vamos a la pausa diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros ministro yo conversaba con la presidenta de la corte de cuentas de la república y ella me decía que a título de muy personal a manera de criterio el tema de la inversión que se está haciendo en el caso del hospital la adecuación de las ferias internacional para un hospital sería bueno pensarlo decía ella en un futuro dejarlo ya de forma permanente ¿qué piensa al respecto ministro? si con respecto a dejarlo de forma permanente esta es una decisión que se va a tomar después ahorita nosotros lo que estamos haciendo es priorizando el tema de la emergencia el tema de la salud del pueblo salvadoreño y por eso justamente es que hemos iniciado con dos procesos en parte de esto y quiero aclarar esto porque muchos nos dicen porque lo que normalmente se está viendo ahorita en CIFCO es la construcción que estamos realizando en el parqueo externo que ahí pasan los vehículos que está la par de casa presidencial ahí pasan los vehículos y pueden ver la construcción que estamos realizando pero este proyecto consta de dos partes y una de las partes es que estamos adecuando todos los pabellones muchos nos dicen ¿por qué no adecúan los pabellones? es que vamos a hacer ambas cosas estamos adecuando todos los pabellones solo en la adecuación de los pabellones vamos a tener capacidad para 1800 posibles pacientes de COVID-19 solo en la adecuación de los pabellones pero como nosotros queremos tener la capacidad para atender 3000 posibles pacientes entonces por eso es que estamos construyendo un edificio de tres pisos en el parqueo externo de CIFCO que después va a poder ser reutilizable como parqueo para 1200 vehículos o sea ¿de cuántas camas estamos hablando de CIFCO? estamos hablando que vamos a tener la capacidad para tener 3000 posibles pacientes en CIFCO van a ser 2000 posibles pacientes de hospitalización general y vamos a tener 1000 posibles pacientes para cuidados intensivos de hecho prácticamente una buena parte de los costos que nosotros estamos teniendo no es en infraestructura sino que prácticamente es en equipamiento en insumos médicos que se están realizando parte a través del Ministerio de Obras Públicas en convenio con el Ministerio de Salud todo se está trabajando junto con el Ministerio de Salud y con normativas de la Organización Mundial de la Salud entonces ya prácticamente solo en equipos la inversión va a dar más de 50 millones de dólares entre equipos e insumos médicos y la inversión de infraestructura anda cerca de 6 millones aproximadamente entonces nosotros estamos trabajando en dos partes y te comento una de las partes por ejemplo lo que están viendo en las pantallas que es prácticamente la construcción del edificio de tres pisos en el parqueo externo que ya realizamos las excavaciones demolición de pavimentos y ahorita ya estamos colocando la cimentación estamos colocando concreto para poder hacer la base que va a sostener este edificio de tres pisos que va a ser sismo resistente y que va a ser modular metálico va a ser de perfilería metálica va a estar cubierto toda la estructura con tabla y eso y va a tener la capacidad para poder tener más de 2 mil personas en este edificio nosotros estimamos que la capacidad que hemos colocado va a ser para 1.200 posibles pacientes que van a ser de hospitalización general ahí incluye todo el sistema eléctrico se está trabajando en todo este tema ya para poderlo tener lo más pronto posible la construcción del parqueo externo va a estar en dos meses y medio que esa es una parte del proyecto porque la otra parte son las adecuaciones que nosotros estamos realizando si te comento en términos de adecuaciones nosotros estamos avanzando arduamente con esa parte prácticamente el proyecto de las adecuaciones está entre 30 a 60 días porque hay algún tipo de insumos y algunas cosas que se traen fuera del país para poderlas colocar por ejemplo se está colocando todo un sistema de aires acondicionados que lleva un filtro especial que esto ya está normado por la organización mundial de salud y el ministerio de salud que nos ha solicitado esto para evitar la propagación de COVID-19 también adicional a esto se está adecuando por ejemplo el piso se está cambiando el piso cielo falso se están realizando todas las adecuaciones y divisiones de tabla roca toda la estructura existente de CIFCO se está modificando para poderlo tener como un hospital como el hospital más grande de Latinoamérica y poder tener todos estos posibles pacientes de COVID-19 entonces ya se está trabajando invitamos a 14 empresas para que participaran en el proceso de contratación directa con calificativo de urgente porque si bien es cierto en términos de emergencia se nos permitía contratar directamente a una empresa pero nosotros hicimos trabajamos en una normativa junto con Lunac el ministerio de Hacienda el ministerio de Salud y el ministerio de Obras Públicas para poder tener normativas especiales y poder garantizar transparencia en este proceso entonces hicimos el proceso de contratación directa invitamos a 14 empresas de estas 14 empresas tres presentaron ofertas y de las tres nosotros priorizamos ciertas ponderaciones una era parte del tiempo en el tiempo en que nos podían ejecutar la obra otro de los puntos que nosotros evaluamos adicional al tiempo era que reuniera todos los requisitos técnicos y tuviera en la empresa la capacidad para ejecutar este tipo de obra y lo tercero era el precio que el precio tenía que andar al menos por los precios de mercado y cuando cuando concluyen ya para para ir un poco finalizando ya se nos está se nos fue el tiempo cuando concluyen la obra si bueno cuando estará listo este este hospital acá en en términos de adecuaciones de infraestructura todas las adecuaciones que estamos realizando en los pabellones va a ser cerca de 30 días y la construcción del edificio de tres pisos va a ser en dos meses y medio ahora yo quiero aclarar lo que pasa es que los equipos que se están comprando los insumos médicos nosotros con el ministerio de salud hemos tenido que competir contra diferentes países a nivel internacional y por eso es que urgía el tema de los fondos la asamblea legislativa tardó un poco obviamente nosotros vimos la forma en la cual podíamos reorientar fondos del presupuesto general de la nación y orientarlos directamente a la emergencia entonces los productos han sido escasos y los tiempos también de llegada ha sido un factor premiante en este tema entonces hay insumos que van a venir en 15 días otros en 30 otros en 45 otros en 60 y otros en 75 días entonces nosotros estimamos que el hospital de Cifco va a estar habilitado en un plazo de dos meses y medio aproximadamente interesante el tiempo se me fue ministro le quiero agradecer que nos haya acompañado y también nos haya actualizado con esta información importante ya están listos los dos digamos centros de atención hospitalaria adecuados en el caso de Tecoluca y San Miguel también y por supuesto Tecoluca y San Miguel que fue también la semana pasada si muchas gracias pues yo quiero mandarle un mensaje al pueblo salvadoreño y decirle que estamos trabajando arduamente todo el gobierno para garantizar la salud de la población priorizando sobre el tema económico porque eso lo vamos a poder levantar estamos trabajando todos los días las 24 horas del día los 7 días de la semana para poder tener todas las infraestructuras desde el Ministerio de Obras Públicas necesarias para garantizar la atención para los posibles pacientes de COVID-19 entonces nos estamos preparando y lo mejor que podemos hacer todos en este momento es que nos quedemos en nuestras casas esta es la mejor medida que podemos tomar como pueblo salvadoreño definitivamente que tenemos que hacer como país para darle seguridad alimentaria a raíz de esta emergencia ese es un tema muy importante que lo voy a abordar hoy a las 6 de la tarde no se está hablando de seguridad alimentaria y es importante conocer digamos ese otro horizonte en esta emergencia lo invito hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio no se lo pierda gracias ministro pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López